Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. A raíz de la manifestación que protagonizaron estudiantes del corregimiento de Sonso, CNC Noticias consultó con el secretario de Educación del municipio de Huacari, quien señaló que sí existe personal administrativo para esta área. Como administración municipal hemos estado haciendo la mediación ante el gobierno departamental que por competencias tiene la responsabilidad de la planta de cargos. Efectivamente, aquí dice la Secretaría Departamental de Educación que ya nombró una persona, pero este funcionario dice que sus funciones no llegan hasta el tema o abordar todo lo que tiene con las funciones de una secretaria. No ha sido posible desde la Secretaría Departamental resolver la situación. Nos dicen que convirtieron el cargo en un cargo de técnico administrativo y que pudiese la rectora asignarle esas funciones, pero tampoco aparece ese acto administrativo que así lo corrobore. Entonces, hemos venido trabajando en el tema desde el año anterior, desde hace, sí, año y medio, directamente con el doctor Carlos Quintana, pero desafortunadamente no se ha podido resolver esa situación y la comunidad y los estudiantes en medio de la beligerancia han decidido tomarse la vía, generando unas acciones, unos hechos esta mañana que son de lamentar por todo lo que ha sucedido. De todas maneras, aquí estamos nuevamente mediando, gestionando ante la Secretaría Departamental para resolver la situación y estamos a la espera de que el doctor Quintana nos dé una respuesta positiva para superar la dificultad que tenemos en este momento. Secretario, dicen ellos que en más de tres años, pero no solo es una parte administrativa, sino también de docentes, están careciendo en la institución educativa a Simón Bolívar. No, en este momento yo no tengo conocimiento de falta de docentes. La situación aquí siempre ha sido el tema del funcionario administrativo. Frente a esto, ¿cuál es la postura del municipio como tal? Pues lo que nos toca hacer es atender las situaciones que se presentan a manera de conflictos dentro de nuestra jurisdicción y como les dije, no tenemos la competencia para resolver el tema, por eso hacemos la mediación y la gestión ante el gobierno departamental. ¡Suscríbete al canal!